Quédate porque este cuento va a ser largo. Llamé a la policía de Homestead. Al mismo número que llamé en la oportunidad anterior, que ya sabes que eso pasó hace unos meses. Oye, ahí viene. La policía de Homestead me dijo, esta no es mi jurisdicción, eso le compete al condado de Miami-Dade, te conecto. Te recuerdo que esto empezó a las 12 de la noche, son las 12 y 36 y... Y después de 5 minutos de espera, pues finalmente hablé con alguien y obviamente necesité de un intérprete. Y pasito a pasito porque es una llamada de no emergencia porque yo no visualizo ningún problema. Pero el problema fundamental es que la escuela es gigante. La escuela casi cubre una manzana. Por lo tanto, yo no puedo saber, aunque no vean ningún problema por aquí, si hay un problema por otro lugar. ¿Es la alarma de fuego? Yo no sé. Yo sé que suena y suena y suena. Mandaremos a alguien. Y yo te seguiré informando, mi amor. Los bomberos llevan como 10 minutos y acaba de llegar ese auto civil que abrió la escuela. Deben estar revisando. Oye, apagaron. Te voy a decir qué hora es. 12 y 50 de la noche. 12 y 50 de la noche. 12 y 50 de la noche.